Bueno, la población quiere conocer los pormenores de esta entrega de equipos y cámaras de desinfección. Muy bienvenido aquí en nuestro canal, gobernador. Gracias, buenas noches a la televisión universitaria. Es cierto, nosotros como gobernación, tal como corresponde siempre con la autorización de la Asamblea Departamental, hemos diseñado prácticamente varios ejes. En primer lugar, hemos ido trabajando con lo que se relaciona con salud. Hemos optado por la desinfección con cámaras en cada una de las rutas departamentales que existen. Estamos hablando alrededor de 100 rutas que tenemos en ese sentido, con la recomendación también de los insumos que deben ser usados. Muy bien, ahora recientemente también hemos optado la desinfección de las avenidas, ferias donde hay aglomeración de la gente por la mañana. Y una vez culminadas las ferias donde se aglomeran, hemos optado también una desinfección por cisterna. Precisamente hoy día hemos iniciado esa actividad en el Distrito 8, precisamente donde en Puente Vela se realiza la feria durante toda la mañana. Y lamentablemente hay que decir, ha sido muy difícil de controlarlo, pero lo único que nosotros hemos hecho es más bien ayudar o ayudar para que no se propague el contagio, las desinfecciones en cuanto se realice o cuando ya terminen su actividad de comercio y intervinimos con eso. Entonces esto ha sido muy importante y lo vamos a ir haciendo prácticamente en esta entrega de cámaras de desinfección en los municipios rurales para que instalen en las ferias, en las rutas principales. Ya vamos a terminar de entregar este martes. Esto ha sido una línea muy importante. Pero también vamos a entregar equipos de bioseguridad a los centros médicos, fundamentalmente en conjunto con CEDES, que ahora nuevamente ha retornado a la gobernación, para los municipios de categoría A y B. Son municipios que tienen pocos habitantes. Los que están inscritos como categoría A son los que tienen menos de 5.000 habitantes que prácticamente sus presupuestos ni siquiera alcanzan en algunos casos 2 millones de partidos entre lo que es el funcionamiento y lo que es la inversión. Y cuando revisamos sus cuentas prácticamente no lo tienen, aunque se obligue por competencias, son los que tienen que asumirlo, pero en liquidez y presupuesto no lo tienen. Entonces, lo que hemos decidido es coadyuvar desde la gobernación para que los médicos no estén desprovistos de equipos de bioseguridad. Y con esa etapa también vamos a empezar, vamos a elaborar un cronograma de entregas en coordinación con el director del CEDES. Y eso es lo que se está trabajando. Y además de entregar los kits de alimentos en toda esta etapa de cuarentena que ya han estado cumpliendo, no solamente los municipios del Alto y La Paz, que son municipios más grandes, sino también toda la población, prácticamente los 87 municipios en el departamento, han estado cumpliendo rígidamente lo que es la cuarentena total. Y también hay que considerar por falta de salida al trabajo, muchas familias prácticamente están en una situación de escasez tremenda. Para ese tipo de familias ni siquiera han podido beneficiarse por alguna razón de los bonos, también estamos entregando los kits de alimentos que en alguna medida mitigan su problema. Son las actividades que estamos desarrollando como departamento. Según la información que se ha estado dando a medios de comunicación, gobernador, esta no ha sido la única entrega. Han estado previamente también en algunos puntos estratégicos, intersecciones entre provincias, municipios, paseños. Y es así que también llegaron hasta la región de Caraná. Y en las últimas horas hemos tenido la confirmación del primer caso ya en esta región del departamento de La Paz. ¿Parece oportuna la entrega de estos equipos? Sí, la verdad nos ha sorprendido con un caso que estaba en aislamiento el día que hemos visitado, el sábado, y estaba esperando el paciente su análisis definitivo para saber su prueba. ¿Se va a estar confirmado con coronavirus o no va a tener esa confirmación? Pero precisamente hoy día nos informamos que se ha confirmado ese caso. Hoy el Ceres, ya en coordinación con las autoridades de Caranáve, ha decidido trasladar aquí a la ciudad de La Paz y después a los médicos por seguridad. Se ha sugerido que se pongan en cuarentena y allí está en cuarentena. Y también el equipo de respuesta rápida está trabajando en el rastriaje de los contactos para poder también poner en cuarentena. Es el trabajo intenso que allí el Ceres y los jefes de salud están en ese empeño en este momento. Pero evidentemente estas entregas son muy importantes de equipos de bioseguridad. Pero también todavía falta mucho que hacer en Caranáve porque precisamente es un hospital de segundo nivel. El alcalde ha hecho bastantes esfuerzos de equiparlo. Por eso incluso hay dos unidades con las condiciones de terapia intensiva. Pero falta personal, es lo que nos ha reclamado. Y eso también vamos a poder considerarlo juntamente con el ministro de salud porque todavía no se han distribuido aquí los 310 ítems comprometidos por el gobierno. Ojalá se efectivice lo más pronto para poder distribuir los ítems, no solamente aquí en la ciudad de La Paz y El Alto, sino también a las provincias que también requieren. Son trabajos pendientes que todavía tenemos que realizarlo. Bien, gobernador. ¿Cuántos equipos se habrán entregado en total? ¿En cuántas regiones del Departamento de La Paz? ¿Y a cuánto ascenderá la inversión para estos insumos médicos? Estamos hablando que si la pretensión es entregar a los municipios de categoría A y B en cuanto a lo que es equipos de bioseguridad, eso significa alrededor de 70 municipios. y es prácticamente bastante cantidad, casi el 90% de los municipios que van a ser entregados y esos van a ser distribuidos a cada centro de salud. Se está previendo alrededor menos de, no me acuerdo en este momento el monto exacto, pero es alrededor de unos 1.800.000 bolivianos para entrega de bioseguridad, equipos consistentes para la atención del médico hacia el paciente, a todos los centros de salud de estos municipios de categoría A y B. No tengo inestimamente el monto exacto, pero es menor a 1.800.000.000. Bien, gobernador, usted ha sido uno de los principales impulsores para la flexibilización de la cuarentena. Según los reportes de los últimos días en La Paz, hemos tenido entre dos, tres casos, por eso también el alcalde Luis Revilla anunciaba que en los próximos días ya tendremos esta flexibilización. El tema del transporte es uno de los que más preocupa y no solamente a nivel de ciudades, La Paz, El Alto, sino también el transporte interprovincial. ¿Cómo está gestionando esta situación la gobernación, como le decía, sobre todo en los puntos estratégicos, en intersecciones entre municipios, localidades? ¿Cuáles serán las medidas a adoptar? ¿Tendrán que ser uniformadas para todos? Precisamente el tema del transporte es, digamos, un sector tan determinante, y no porque los otros no son determinantes en cuanto al movimiento económico, sino si no levantamos, flexibilizamos el transporte, prácticamente la gente se moviliza. Y cuando se moviliza, evidentemente, linealiza toda la actividad. Si el transporte no es regulado, su salida no es planificada, si su salida no tiene control de bioseguridad, prácticamente estaríamos quizás a una alta probabilidad de que se propaguen mayores contagios. Quisiéramos tener en La Paz el mismo nivel que tenemos en este momento. Tenemos un promedio de registros de casos diarios, casi desde que se ha iniciado hasta hoy, un promedio de siete personas al día, y eso es totalmente manejable. Y no quisiéramos, sinceramente, perder esta situación como departamento. Por eso, mucha exigencia a todos los sectores para que cumplan todas las medidas de bioseguridad, inclusive para flexibilizar en esta cuarentena dinámica. Ustedes saben, hay tres tipos de mapas de riesgo, unos que son de alto riesgo, mediano y moderado. Hay municipios en el departamento de La Paz que son moderados, y están también otros en situación, digamos, de valoración media. Pero para esos municipios, sobre todo, que están ubicados en las provincias, el desafío es mayor. La lucha es que no entre ningún contagio. Y por eso, esta medida, para los sectores de transporte, se ha definido que haya una regla única, un protocolo único de bioseguridad. De esa manera, también facilitamos a la entidad de control, que en este caso, en primera instancia, son la policía, el tránsito, el tránsito propiamente dicho, o los gendarmes, también los municipios, que no pueden tener diversos protocolos para su control. Y en ese sentido, se ha determinado, en cualquier parte mental, que haya una norma única, un protocolo único, y se ha podido consensuar con diferentes sectores de los transportes, sindicatos, cooperativistas, asociaciones, que hay varias organizaciones en el sector de transporte, tanto a nivel urbano, como a nivel interprovincial. En ese sentido, la gobernación, por ejemplo, ha estado preveniéndose y consensuando estos protocolos de bioseguridad para flexibilización planificada de salida del transporte. Y también tengo entendido que la Alcaldía de La Paz y el Alto han hecho el propio trabajo. Y estos protocolos, esta mañana se ha aprobado, y esos han puesto ahora en consideración a las organizaciones, a sus federaciones respectivos. En caso del departamento, en caso del transporte interprovincial, ya prácticamente ya está consensuado. Esperamos esta semana ya emitir un decreto departamental correspondiente, que la misma va a servir para el resto de los municipios rurales, porque ellos también están esperando una normativa departamental para que después los alcaldes en cada uno de los municipios puedan emitir la normativa que les corresponde. En algunos casos lo hacen a través de ordenanza y en otros casos a través de ley municipal, pero necesitan esto, porque no solamente es la conexión de provincias, municipios hacia la ciudad de La Paz y el Alto, sino también hay transporte que circula dentro de los municipios y intermunicipios. Es el caso de Caranave, el ejemplo más típico, porque es el lugar distribuidor entre Guanay, Tipuani, incluso Teoponte, Mapiri, Palos Blancos, Alto Beni, o sea que todo el norte de La Paz se distribuye desde Caranave. En ese sentido, los de Caranave necesitan una normativa departamental para adecuar después sus normativas municipales para tener un control intermunicipal de la circulación en transporte, pero también necesitamos coordinar con las ciudades más metropolitanas, como es el caso del Alto de La Paz, porque llegan al Alto todos los del norte, el sur, el suroeste, no todos llegan al Alto, entonces tenemos que determinar los lugares de salida y hemos fijado para el caso de transporte en los tres, unos tres lugares de salida. Tenemos un terminal interprovincial ubicado en Río Seco, eso va a funcionar con todas las medidas de bioseguridad, pero los transportistas que vienen desde Charaña, todo lo que es el oeste, el suroeste, van a tener parada en Cruz Villarela, con la alcaldía del Alto, con la alcaldesa del Alto, estamos coordinando exactamente una avenida donde solamente haya una salida y una entrada, precisamente para controlar los medidas de bioseguridad. En los que vienen del sur, prácticamente, de toda la ruta truncal, que es Ururo, estamos hablando de provincias de Inquisib, y Loaiza, Roma, Villaruel, que también tienen sus entradas, estamos coordinando, igual que puede ser en Sencata, no hay algunos detalles con los vicines que tenemos que solucionar, entonces estamos en ese pleno trabajo, y hasta mientras, también los transportistas van adecuando sus equipos o su instrumento de trabajo, y en este caso, que son las movilidades, para adecuar, conforme a lo que se ha quedado, inclusive, ¿no?, la característica de los pasajeros que van a manejar y lo que van a ser las medidas de bioseguridad al interior y exterior del bus que van a manejar. Esperamos, gobernador, que estas medidas se acaten, que realmente sea un trabajo conjunto, es decir, que tengamos alguna certeza de que, pues, vayamos a tener seguridad en el tema del transporte. Ya cerrando la entrevista, le consulto. Hemos tenido casos a nivel internacional donde la cuarentena se ha flexibilizado, menciono uno de ellos, el país vecino de Perú, cuando en cuatro días, nada más, se han dado 10 mil contagios. En ese entendido, ¿qué podríamos esperar nosotros, los bolivianos, sobre todo los paseños, en este caso, ya que las proyecciones del Ministerio de Salud y otras instituciones también daban a conocer que el pico de la enfermedad se iba a registrar a finales de mayo y también principios de junio? ¿Qué cosas al respecto? Nosotros, desde el Estado, en sus diferentes niveles, particularmente en lo que es el Departamento de La Paz, está haciendo grandes esfuerzos de consensuar con las organizaciones, de generar protocolos, incluso hacer esfuerzo de inversión también, entrega de equipos de diversidad, desinfecciones, etcétera. Estamos trabajando al respecto, pero también necesitamos la colaboración de la población y sobre todo de ellos, porque si estamos flexibilizando en esta cuarentena dinámica, precisamente la disciplina aquí ya se hace más importante que inclusive antes, porque si la población camina sin barbijo, ya es un problema serio. Y si quieren entrar a sí mismos, incluso a los buses, ya es un problema serio para el usuario. Entonces, depende del usuario. Y si el usuario no mantiene, por ejemplo, la distancia física de persona a persona, también va a ser un problema, porque estaríamos generando aglomeración de personas. Pero si nos disciplinamos, por lo menos para comprar un bien cualquiera que sea, mantener nuestro turno esperando y a una distancia de dos metros mínimamente, estamos resguardando nuestra salud. Y además, si nosotros mismos no nos disciplinamos al llegar a nuestro domicilio, lavar las manos o lasearse, cambiar nuestra ropa por seguridad antes de entrar a la casa, al estar con nuestros miembros de la familia, prácticamente hay la probabilidad que pueda nuevamente, digamos, producirse nuevos contagios y no estemos en estas situaciones manejables para el departamento. Evidentemente, eso es una preocupación. Por eso, tres cosas necesitamos, ayuda de la población, disciplina sobre todo. Y eso es posible estar en sus alcances. Un barrigo es posible adquirirlas o coserse incluso de manera individual o familiar. Es posible mantener la distancia cuando vemos que hay aglomeración, no acercarse. Eso ya depende de nosotros, por ejemplo. Y asearse, lavarse las manos en nuestro hogar al llegar de la calle, sobre todo, y cambiarse ropa. Y eso depende de nosotros. Ahí ya no determina la policía, no determina el Estado. Prácticamente ya está en nuestras manos esa situación. Si manejamos esas tres cosas, yo estoy muy seguro que podemos mantener este nivel que tenemos de registro de contagios en el departamento de La Paz. Si todo, por lo menos, si tenemos en cuatro meses el mismo registro de siete, ojalá llegamos algún rato a cero, sería lo ideal. Pero si manejamos siete, tres, dos, ocho, nueve al día, yo creo que estamos en condiciones de salir de este problema central que tenemos, la pandemia coronavirus. Bien, gobernador, muchas gracias por esta entrevista, por este contacto. De esta manera hemos revisado el trabajo que se ha ido dando en los yungas este fin de semana, y también lo que podríamos esperar en los siguientes días. Gracias al gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, con nosotros aquí en el Hack.